Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de Patata Comics. Hoy vamos a hablar de un arco argumental de Hulk, un personaje que yo reconozco que no me gusta mucho. Sé que el bueno de Bruce Banner tiene bastantes fans, en España hay una buena cantidad, que tiene grandes historias en su haber, pero es uno de esos personajes míticos con los que nunca he conseguido conectar muy a fondo. Me he leído algunas de sus mejores historias, obviamente, tiene grandes cómics, pero no me atrae tanto como pueden ser otros como Batman, La Patrulla X, entre ellos, por ejemplo, que ha tenido grandes etapas sueltas, Lobezno o otros más. No he tenido ese punto de conexión, pero aún así, siempre que veo un TVO de Hulk que creo que me puede interesar, no le hago ascos y me animo a leerlo. Y este es uno de ellos que al ver la portada me llamó bastante la atención. Se trata de Hulk, los perros de la guerra, con guión de Paul Jenkins y dibujo de Ron Garnie. Aquí se recopilan los números 14 a 20 del volumen 3 de Incredible Hulk. Pero antes de hablar de él, vamos a ponernos un poquito en situación, en contexto. Estamos terminando los 90, ya habían empezado los 2000, estamos en pleno reinado de Joe Quesada y básicamente el objetivo era salir de esa debacle en la que había entrado Marvel y hacerla resurgir de sus tenizas. Porque todos sabemos que la casa de las ideas pasó por un momento en el que estuvo al borde de la bancarrota a mediados de los 90. Entonces, para el caso de Hulk, se contrató a Paul Jenkins y a Ron Garnie, que desde aquí no nos dan la mejor etapa del personaje, pero sí un TVO bastante entretenido. Esta obra nos muestra un pretexto que ya hemos visto en muchísimas ocasiones, pero que aún así sigue funcionando muchísimo, que es el gobierno de los Estados Unidos persiguiendo a Hulk. Aunque esto forma parte de un volumen nuevo, la típica continuidad, no hace falta saber mucho de qué estaba sucediendo en Marvel en aquella época y más con el Coloso Esmeralda, porque aquí nos ponen muy bien en precedentes. Tenemos a un Bruce Banner que está pasando el duelo porque Betty Ross ha fallecido, lo está pasando bastante mal y vemos como el gobierno de los Estados Unidos sigue a la caza, quiere atrapar a Hulk y darle caza, pero con algunos matices diferentes. Es un nuevo villano, aquí Thunder Ross tiene un papel diferente y el objetivo de los autores no es mostrarnos una encarnación de Hulk, ya que como todos sabréis, si habéis leído un poquito el personaje, conoceréis que hay diferentes versiones. Está el típico Hulk mazado con poco cerebro, que es capaz de articular frases demasiado simples. Está también Joe Fitzitt, Joe Arreglalo, que es una especie de especulador que trabajaba en Las Vegas. Tiene una personalidad, aquí lo dicen en el propio TVO, de adolescente conflictivo. Es alguien que va de sobrado, que va de chulo por la vida, un poco estúpido, como lo define aquí nuestra protagonista, una de las que aparece en el TVO. También veremos, por ejemplo, al que yo llamo Hulk profesor, que es la versión más inteligente de Hulk, que él mismo cree que es el propio Bruce Banner, cosa que no es así, que es, parece el tío este del meme que tiene la cara muy perfilada. Hay diferentes versiones, porque aquí Paul Jenkins no quería quedarse con un en concreto, sino mostrarnos un poquito todas las características que ha tenido el bueno de Hulk a lo largo de sus diferentes etapas. Básicamente, el temeo consiste en el general Riker, yendo tras la caza de este hombre. Se nos irán mostrando sus motivaciones, porque es un tío bastante peligroso, porque hasta el propio Nick Furia dice que él no le tiene miedo a nadie, pero que si tuviera que temer a alguien, sería él. Es un hombre sobre el cual, este Riker, se han montado bastantes teorías de la conspiración, como por ejemplo, que él asesinó a Kennedy y muchas más. A lo largo del TVO se nos irá dando respuesta a estas cuestiones, y veremos cómo Hulk y las diferentes personalidades que alberga el pobre Bruce Banner van apareciendo e intentan solucionar la situación. También tendremos a este soldado raso, un tal Benny, que se ve envuelto por la radiación gamma y tiene cierto odio hacia Hulk, lo considera culpable de ello. Básicamente es un TVO que no tiene mucho más trasfondo, pero es muy divertido de ver. Yo me lo he pasado muy bien. Tiene mucha acción, tiene persecuciones. No es la gran cosa, pero es lo que esperas que sea un TVO de Hulk, que te entretenga, que lo pases bien. Es cierto que el título de Los perros de la guerra y esta portada es engañoso, ya que solo salen en el primer número. Yo quería ver más cánidos Hulkizados, no es el caso, quizá eso para mí le resta nota, pero por lo demás está muy bien. No nos pone nada innovador, nada diferente, pero aún así tiene su gracia, es entretenido, y yo me lo he pasado bien, lo he disfrutado. Todo lo que buscaba en un TVO de Hulk, sin mayores pretensiones, aquí lo he encontrado. Acción, ver cómo se compagina ese trastorno de personalidad múltiple que tiene Bruce Banner, las diferentes versiones de Hulk, porque para qué quedarse con uno, y mucha acción, cierta crítica al gobierno de los Estados Unidos, y poco más. Pero realmente, eso es lo que a veces se necesita en un TVO, y en un cómic de superhéroes tampoco es necesario que todas las obras te cambien la vida, todas sean una obra maestra con que entretenga suficiente. Respecto al dibujo de Ron Garni, tiene un estilo muy propio de los 2000s, saliendo del estilo noventero que habían marcado los de Image, acostumbrándose al uso de las tecnologías digitales que estaban apareciendo, para mí este tipo de dibujo de principios de los 2000s ha envejecido un poco mal en la mayoría de los autores, porque esto quizá en su momento funcionaba mejor. Aún así, Ron Garni es un gran dibujante, hace buenas secuencias, sobre todo en la acción esta que se sale, tiene muy buenas viñetas en algunos momentos, sobre todo en peleas, composiciones atrayentes, está bien. Y un TVO que yo recomiendo mucho, esto en el formato Marvel Heroes, salió por unos 10 euritos, pero vamos, esto por Wallapop, en tiendas de segunda mano y demás, por 5 o 6 euros, os podéis hacer, tampoco es que merezca mucho la pena gastarse más dinero, pero aún así, un entretenimiento chulo, divertido, lo que esperas a la hora de leer un TVO de Hulk, y que está muy bien construido, narrado, y que en ningún momento aburre, mantiene bastante bien el nivel. No es la gran maravilla, pero bueno, para echar el rato, para pasarlo bien, y ya está sin mayores pretensiones, es un TVO correcto. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, con otro acercamiento a Hulk, vamos dando pasitos poco a poco, y ah, por cierto, por cierto, antes de que se me olvide, esta edición también contiene el primer número de debut de Hulk, así a modo de extras, el increíble Hulk, volumen 1, número 1, con la primera aparición de Bruce Banner, cómo se ve irradiado por la radiación gamma, y algunas de sus aventurillas, por aquí. No sé, a modo de curiosidad y histórica está bien. Yo, como digo, los cómics de los 60, esos fundacionales de la Marvel actual, tampoco me parecen una gran maravilla. Tienen su valor histórico, obviamente, es una curiosidad bastante guay, ver cómo nacieron los héroes que hoy conocemos, pero quizás leérselo todo de golpe, con los Omnigons, bibliotecas Marvel, poquito a poco, porque es una lectura muy densa, que tiene más de 60 años, y quizás no se dé tan fluido como los TVOs de hoy en día, o de hasta hace 20 o 30 años. Pero bueno, como curiosidad está bien, es una buena inclusión, para hacer que este tomito llegue a las 200 páginas, una buena curiosidad, y ya está. Así que ahora sí, damos por finalizado el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado este Hulk, los perros de la guerra, y nos vemos el próximo día, aquí en el canal de Patata Comics, con más vídeos, más reseñas, y más contenido. Un saludo a todos, y hasta la próxima. Adiós.